Lo principal es que no nos acostumbremos a que esto es normal. Hemos ya naturalizado diferentes violencias y la desaparición forzada ha pasado de manera impune por muchos contextos académicos. Considero que el abordar la desaparición en un país como Colombia, que ha tenido tantas magnitudes, de diferentes índolas, de diferentes bandos, sujeto a tantos procesos violentos, necesita entenderse como tantos otros procesos históricos para repararnos, para sentir el dolor del otro y empatizar con eso para que no podamos seguir pasando por encima del otro. No solo de aquel que no volvió, sino del que tenemos enfrente y entender, valorar, ser una red de colombianos que le apuestan realmente a la búsqueda de la verdad. Colombia, potencia de la vida.